Hechos 16, versículo 25 y 26 Dice la palabra de Dios Pero a medianoche Orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios ¿Cantaban qué? ¿Cantaban qué? Himnos Y los presos los oían Diga conmigo Tu alabanza Va a ser oída por todo aquel cautivo Aquel que esté atado y esté cautivo Cuando escuche tu alabanza Algo va a ocurrir Mira lo que dice Entonces sobrevino de repente Mira que tienes al lado Dile como en este momento de repente Vuelve a mirar lo que tienes al otro lado Porque parece que no te está entendiendo Dile como en este momento de repente Un gran terremoto De tal manera que los cimientos de las cárceles Se comenzaron a sacudir Y al instante toda puerta cerrada Comenzó a abrirse Y las cadenas de todos los que estaban atados Comenzaron a soltarse Dios va a hacer algo en tu casa A través de tu adoración en este momento Dios va a hacer algo en tu casa A través de tu alabanza ¡Hay alguien que lo pueda creer! ¡Escuche! Yo quiero que bajo esta Unción de liberación Vuelva a mirar lo que tienes al lado Dile La pena Es para el atado Dile la pena Es para el cautivo En la casa de Jehová Hay libertad Hay abundancia ¿Cuántos libres hay en este lugar? A Pablo y Silas Comenzaron a En su espíritu A gestar Un cántico profético Cada vez que hablamos De alabanza y de adoración Siempre tendemos a irnos Por la adoración Porque creemos Que es la intimidad Pero escucha La alabanza Te abre puertas Que la adoración No te puede abrir Un corazón Agradecido Un corazón Que está dispuesto A alabar al Padre Es un corazón Que no solamente Puede encontrar La libertad Para sí mismo Sino que también Para todos los que Oigan su alabanza Escucha ¿Por qué es tan importante La alabanza En la casa de Dios? Porque hay un ángel Caído Que quiso alabanza Y cada vez Que tú callas En momentos de alabanza El diablo está diciendo Muy bien Este es de los míos Le da pena Le da vergüenza Solo él quiere ser alabado Pero no quiere alabar Hay uno que trabaja En la oscuridad Que está en la oscuridad Por querer anhelar Alabanza El único Que merece alabanza Es aquel que reina Y vive por los siglos De los siglos Pero escucha Mientras tú llenes Tu boca de alabanza No mañana No el año que viene No el mes que viene No en la cumbre profética Hoy domingo Hoy domingo Algo va a comenzar A abrirse De bendición En tu casa Algo va a abrirse En tu negocio Algo va a abrirse En tu salud Algo va a abrirse En tu descendencia Algo va a abrirse En tu ministerio Hoy, 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 hoy Hoy, hoy, hoy Oh, Jehová Hay muchas formas De glorificarte Pero ahora Lo haré Saco mi vida El anonimado Me dio corona Y vestido real Así es Jehová Pisa tan pequeño Porque hace Yo quiero verte, yo quiero verte Remoniando, remoniando Te llegaré a Jehová Remoniando, remoniando Yo quiero salir por la casa de Jehová Remoniando, remoniando Te llegaré a Jehová Remoniando, remoniando Te llegaré a Jehová La, 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 la Voy a simplemente tomar 10, 15 minutos nada más Porque Dios ya hizo Lo que tenía que hacer En tu vida recién Dije que lo que viniste a buscar Dios ya lo hizo Dije que aquello que viniste A buscar Dios ya lo hizo Dile, dile, dile Dile que tienes al lado Dios ya hizo Lo que viniste a buscar Dile, dile, dile Esa oración del secreto Ya fue contestada Esayuno ya fue respondido Dile lo que viniste a buscar Dios ya lo hizo ¡Jesús! Mira que tienes al lado Look at your neighbor En tu boca Y say in your mouth Hay poder There is power Pero no es la alabanza Que sale del salmista No es la alabanza Que podamos manifestar Aquí en la iglesia Es la alabanza Que sale a través De tu proceso Tu proceso Por más grande Oscuro Profundo que sea It doesn't matter Am I speaking to somebody This morning Come with me to your Bibles Esto es palabra de Dios Hablando a tu vida Iglesia This is word of God Speaking to your life Léalo conmigo Read it with me ¿Qué dice? What does it say? What does it say? Be bitter Vamos todos juntos A entristecernos Let's all get sat together Léalo conmigo ¿Qué dice? Read it What does it say? Yo quiero escuchar Esa palabra En el medio De tu dificultad Claramente Dile conmigo Regocíjate Oh estéril Oh baron La que no daba luz Levanta canción Y da voces de júbilo La que nunca Estuvo de parto Porque más son los hijos De la desamparada Que los de la casada Ha dicho Jehová Diga conmigo Ensancha Diga conmigo Ensancha El sitio de tu tienda Y las cortinas De tus habitaciones Sean extendidas No seas escasa Alarga tus cuerdas Y refuerza tus estacas Porque te extenderás Dice el Señor Porque te extenderás Dice el Señor Porque te extenderás Dice el Señor A la mano derecha To the right A la mano izquierda To the left Y a tu descendencia And your descendants A alguien le quiero hablar Esta mañana I want to speak to you Y a tu descendencia And to your descendants Heredarás No cualquier cosa Will inherit Not just anything No vas a heredar Escasamente It's not going to be In luck No vas a heredar Problemas You're not going to Have problems Heredarás Naciones You will inherit Nations Y habitarán Las ciudades And you will Inhabit cities Asoladas That are vacant Again La palabra dice The word says Regocíjate Rejoice Y revela Que vive El pueblo De Dios And it reveals What the people Go through Oh estéril Oh barren La que no da luz The one who did not Give birth Family He's not talking To a woman He's talking Speaking to the church Tell your neighbor He's speaking to us Tell him He's speaking to us Dí conmigo La orden Es regocijarse La orden No es preocuparse La orden No es angustiarte La orden No es que se te quita El sueño La orden Es regocijate Mi pregunta fue ¿Quién puede Regocijarse En el momento De crisis? Pregúntale Que tienes al lado Dile Tú sí puedes Regocijarte En el momento De crisis And tell him You can rejoice In the time Of crisis La palabra De Dios Dice Regocijate Oh estéril Rejoice Oh barren La que no da luz La primer orden Del cielo Hacia la iglesia Es a ordenar Sus emociones Mira que tienes Al lado Y dile Una iglesia Con emociones Ordenadas Mira que tienes Del otro lado Dile Una iglesia Ordenada Es una iglesia Que vive El regocijo Del cielo Hay algún Regocijado Acá Hay algún Contento Aquí Yo sé que Dios Nos llamó A hacer luz En la oscuridad Pero yo creo Que en este momento No estoy en oscuridad ¿Verdad? Hay alguno Que esté caminando En la luz En este lugar Ahí vamos Ahí vamos Al algo ocurre Cuando tú alabas En la atmósfera espiritual Algo pasa En la atmósfera espiritual Algo pasa Si hay algo Que va a categorizar El 2020 En esta casa Es el poder De la alabanza Que hay en este lugar Escucha Listen Cuando cantamos Cuando cantamos When we sing Día conmigo Adiós To God Día conmigo Cuando alabamos Adiós When we sing To God Nuestro estado De ánimo Cambia Our Day changes Our feelings Change Tiene que haber Alguien realmente Angustiado Y atado Somebody has to be Really bound And anguished Para que en los minutos Que acabamos de pasar That for the minutes That we just went through Esté con cara de limón Así Is with a lemon face Looking down No digo que no lo haya I'm not saying That they don't exist Ni estoy en contra Si estás viviendo Algo parecido And I'm not against If you're going through Something like that Pero habla De lo que estás viviendo Of what you're living through Cuando tú llenas Tu boca de alabanza When you fill your mouth With praise Oiga Hasta el más tímido Yo lo vi danzar Recién aquí adelante Even the shyest person I saw them dance today Yo no sé Como me tiré a saltar también Porque se te contagia Mira que tienes al lado Dile La alabanza Se contagia Y dile Y el poder Que genera la alabanza También se contagia Dile Espero que seas Un adorador Mira que tienes al lado Dile Espero que seas Un adorador Porque si eres un adorador Hay alabanza En tu boca Y si hay alabanza En tu boca A mí me llegarán Tus bendiciones Escuchen Cuando lavamos al Señor Nuestro estado de ánimo Cambia When we praise God Our emotions Change Y por consecuencia And by consequence Toda la atmósfera En tu entorno Cambió All the atmosphere Around you Changes Yesterday I had a romantic date Do it a little bit more Last night I got nervous now Last night Leaving here Esas cosas inesperadas De la vida Those unexpected Things of life I remembered something En un momento La pastora me dice In a moment The pastor tells me Tengo que ir a comprar Unas cosas para la iglesia I have to go buy Some things for church Y yo dentro mío Dije que raro Que ir a comprar And I said Oh how weird That she's gonna Want to go shopping I come manifesting The last few Sundays That spirit of buying It was nice to hear This week In this week Que hay familias That there are families Que sus esposas También van al infierno That their wives Too go to hell Si usted ha estado Domingos anteriores Sabe lo que estoy hablando If you've been In previous Sundays You know what I'm talking about Sabes lo que estoy hablando Verdad Yes they know But listen The most beautiful thing Is too Is that they let you Go to hell Because you find Other brothers From church there Yesterday Pasó It happened And I told the pastor And I said Surely we're gonna Find somebody here Three Two One Pastor Pastor And hell silenced And we found him I'm gonna go back To where I was coming from Don't go to hell Okay And last night Unexpectedly I tell my wife Let's go eat Let's go to dinner And I had gone through To do something I said if I'm gonna go change I'm gonna lose time I still have to write All these things That are in my spirit And I said No I'm gonna go The way I am That's why I say It was like half a dinner We got there The light was dimmed The candles were on There were no children Let it repeat itself Lord There were no earthquakes And in a moment That we were having dinner Like A ver dame un pozo dominicano Así que tirame algo de tu tierra And I'm eating And I started with my hands And I stopped looking at the menu I was looking at Pastora Luciana And I would get more emotional And I was sitting down And I was getting inspired Y de repente Escucho unos timbales Por ahí fuertes Que sonaban And all of a sudden I get in the drum And the volume Started going up And I wanted to get up And to take her dancing But I remember I couldn't That I was gonna get tricked It's not that he couldn't It's that he doesn't know how Just in the time of silence They said it We're not going out again Now we're gonna go for tango The atmosphere Started to change And behind me There were other families They weren't Latin They weren't Latin In a moment In a moment Pastora Luciana says Look, 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 look Look those They probably went to hell To take pictures Because they're so well dressed Yes, because in hell There's people who take pictures too There's this one with a white beard They take pictures And those who were in Latin You know, they don't have that Latin blood Started also At their table To get emotional We was going in the atmosphere And we're listening to the music I was doing that too But they started getting contagious too And why do I tell you this Because when you praise God Your spiritual state Naturalizes And starts becoming Quarterly It's in the praise of your mouth It's in the praise of your affection Where you're gonna be able to feel the peace You're gonna be able to feel the people The walk that gives you You're gonna feel the restoration You're gonna feel the restoration That the answer is near and not far Listen Listen The atmosphere changed And even those who weren't live They were emotional there too You know what was a surprising thing? Termino de comer We finished eating Terminamos de comer We finished eating Y estaba tan emocionado I was so emotional Tenía ganas de pararme Y hacer de John Travolta I wanted to get up And be like John Travolta there No Y hacer todo arriba La mesa Todo lo moviendo Tenía unas ganas En mi carne Estaba re expuesta En mi carne I was so willing To do it in my flesh Y más porque Tenía que impresionar A que estaba al lado mío And more because I wanted to impress The one who was next to me No tenía con qué hermano But I didn't have With what That when we stand up You laugh But I cry That when we stand up When we're about to leave La música se acabó The music stopped Nos paramos Pagué And I went and paid Y cuando nos estamos yendo And when we're leaving Veo Me acerco así A ver los músicos I come near the musicians Porque créanme Que pensé que eran Los de CFA Because I really believed That they were from the CFA Because they were good Y dije Seguramente Lo voy a encontrar Ahí Al Joshua Lo voy a encontrar Y a la And I said Surely Joshua Will Or somebody They're there Estoy seguro Que están ahí metidos I'm sure That they're right there Y cuando me asomo Así para ver And when I'm looking At the musicians None of them were there Y se estaban todos Poniendo de pie Estaban desarmando todo And they were all Getting up Putting things away Y el Espíritu Santo de Dios En esos segundos Que salgo del restaurante Con mi esposa And in those seconds That I came out Of the restaurant The Holy Spirit El Espíritu de Dios Me habla A mi espíritu The Holy Spirit Spoke to my spirit And tells me Cada vez Every time Que llenes tu boca De alabanza That you fill your mouth With praise No solamente Tu atmósfera Not only your atmosphere Sino que la atmósfera En la que camines But in the atmosphere Within you walk Has to change A usted no le ha pasado It hasn't happened to you Que usted invita A las cenas Especialmente en esta temporada That around this time You invite people For dinner A esas personas Que usted sabe Que solamente Cuando sabes Que están entrando A la casa Ya te estás riendo That you know Those people The minute they come in You know you're already laughing Te dice hola Y tú ya estás They say hello And you start laughing Ya te estás riendo Son esas personas Que ya Ellos viven La alegría Pero son esas personas Que no están Constantemente generando Alabanza Pero son esas personas Que no están Constantly generando Alabanza ¿Cómo? ¿Cómo? Ya de ellos Nace la alabanza Y la palabra de Dios dice Que si uno Los propósitos Por lo que naciste Y fuiste creado Es para alabar Es para adorar Entonces lo único Que tienes que hacer Es activar Lo que está En tu espíritu Mira que tienes al lado Dile lo único Que tengo que hacer Es activar Lo que está En tu espíritu Dile Dile Lo único Que tienes que hacer Esta mañana Es activar 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 Es llamado Que está dentro De ti Y eso es Con tu alabanza Gracias por estar Conectado al canal De Centro Familiar De Oración Espero que esta Predicación Te haya sido De mucha bendición Tienes la opción Aquí de poder Suscribirte A nuestro canal Y estar notificado De cada evento En vivo Y cada transmisión Que hagamos en vivo También puedes Ayudarnos A que el reino De los cielos Pueda ser extendido En esta tierra Aquí también Tienes la opción Para poder dejar Tus semillas Y ayudarnos A que el reino Del cielo Crezca Te bendecimos Tienes la opción